Es la peor decisión que has tomado. Nunca serás feliz. Buenas noches a todos. Démosle la bienvenida a los recién casados. Ahora son señor y señora Alfero Ramírez. Su historia de amor es una de las más bellas historias de amor que he escuchado. Es de verdadero amor. Pero si les digo la historia hoy, no terminaría sino hasta dentro de una semana. Y estoy segura de que ellos están muy entusiasmados para ir a su luna de bien. ¡Bien! 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 El amor es algo bello. Pero antes de empezar a envidiar a la pareja, quiero pedirles a los recién casados que se levanten. ¡Ay, ya están de pie! ¡Y que bailen! Este será su primer baile como señor y señora Alfero Ramírez. Un aplauso, por favor. ¡Ela, tengo un problema! ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? No puedo dejar de mirarte. ¿Y es un problema eso? No puedo ver nada más. No creo que sea un problema, Miguel. Porque solo deberías estar viéndome. Pero ¿sabes algo? No necesitas coquetear conmigo, porque ya estamos casados. Voy a coquetear contigo todos los días. Todos los días. De este día en adelante. Aunque el tiempo cubra de arrugas tu rostro. Hasta que las arrugas escondan toda tu cara. ¡Dices tanto! ¡Yo te seguiré amando! Y cuando llegue ese momento, buscaré entre tu rostro para decirte que aún... ...eres la mujer más bella que he visto. Solo asegúrate de hacerlo. Sí. Asegúrate de hacerlo. Sí, su señoría. Sí. Muy bien. ¿Puedes dejarme el día en que deje de coquetearte? No lo haré. Nunca. Yo tampoco. No lo haremos. Nunca. Te amo con todo el corazón. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo mucho, mucho, mucho. Te amo, señora Ramírez. Hasta la eternidad. Soy ya. Sí. Bailemos. Sua. 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 Joa. Eso. Sua. Oigan, no pueden sentarse todavía. ¿Aún no? Aún no. Es hora de que la abogada Tessa Ramírez, la madre del novio, baile con su hijo. Y, por supuesto, el señor Jaime Alferos, el padre de la novia, bailará con su hija. Señora, ¿me permite? Sí, hijo. Felicidades. Y uno y dos. Claro. Te ves tan hermosa, Ela. Estoy orgulloso de ti. Te mantuviste fuerte a pesar de todo. Fuiste muy valiente. Miguel es afortunado de tenerte como su esposa. Gracias, papá. Tengo suerte de estar con Miguel. Porque si no fuera por él, no hubiera podido superar todo. Lo logré gracias a su amor, apoyo y cariño. Y Miguel también será un buen esposo. Ya verás. Gracias. Estoy tan emocionada. Ya quiero que Miguel y yo empecemos una vida juntos. Toma. Gracias por tu apoyo. Miguel, estoy segura de que Ela y tú tendrán una relación sana que podrá con todos los problemas. Y no terminará del mismo modo que tu padre y yo. ¿Estás bien? Estoy bien. Perdón, no debí mencionarlo ahora. Este es tu día. El tuyo y el de Ela. No te enfoques en mis problemas. Quiero que seas feliz. Lo seré. Sí. Te amo, mamá. Yo también te amo. ¿Qué hay sobre ti? ¿Cuál es tu plan ahora? Seguiré adelante. Pero estoy algo nervioso y emocionado al mismo tiempo. Pienso en un mundo de posibilidades que tengo enfrente. Es un inicio para Miguel y para ti. Y espero que para mí también. No importa lo que pase ahora. Ahora, recuerda que estaré ahí para ti. Y que también Miguel estará ahí. Recuérdalo, Ela. También estoy aquí para los dos. ¿De acuerdo? Gracias, papá. Esperen un momento. ¿Aún no pueden sentarse? Hay todavía algo más. Ahora, como dicta la tradición, queremos que los padres de la pareja bailen, por favor. Pero como no tienen a sus respectivas parejas, el padre de la novia y la madre del novio, entonces queremos pedirles que bailen entre ellos. No tienes que hacerlo. Miguel, tranquilo. No te preocupes, mamá. Es solo un baile. Hijo, no voy a arruinar tu día solo porque no quiera bailar con él. Lo haré por ti. ¿Estás segura? Segura. Está bien. No te preocupes, mamá. 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 ¿Cuándo tendremos esa cita? ¿Por qué? ¿Es en serio? Espera, luego te llamo, ¿sí? Así que al fin decidiste venir. Oye, suéltame ya. Ese maquillaje te queda. Pareces una mujer. Eres completamente diferente a la niña que conocí en el pueblo. ¡Eres tan grosero! Ni siquiera me esfuerzo, ¿sí? ¿Quieres que sea grosero? Solo inténtalo. Voy a gritar. ¿Crees que sean más felices de lo que nosotros alguna vez fuimos? Aún son jóvenes y todavía se aman mucho. Hicimos lo que pudimos para separarlos. Pero aquí estamos ahora. Estoy segura que lo harán mejor que nosotros. Desearía que hubiera sido diferente. Debí pelear por ti de la misma forma que Miguel luchó por Ella. ¡Gracias! Con permiso. ¿Por qué no fuiste a la boda de tu hijo? No voy a traicionar a Red. Y de todas formas, no quiero estar en el mismo lugar que los alferos. Especialmente si es Jaime. No permitiré que nuestra relación se desmorone por completo, te lo prometo. Yo me encargo de esto. No te preocupes, yo me encargo. Llegas tarde, pero no te preocupes. Ya tengo varios videos y fotos de los preciados momentos que te perdiste. Cállate. Patricia. ¿Por qué vistes de negro? Ay, Dios mío, pensé que era un funeral. Ah, perdón, me equivoqué, papá. Patricia. Te lo ruego. Por favor, no hagas una escena. No lo arruines. ¿Aún no te das cuenta? Estás alejando a tu esposo cada vez más con todo lo que haces. ¿Ya le dijiste a Jaime que Daniel y Patricia son los que intentaron arruinar su relación amorosa? Todavía no. ¿Se lo comentarás pronto? ¿Por qué debería de decirle, Juliana? Para recordar lo tontos que fuimos en esa época, Jaime y yo. No podemos cambiar lo que sucedió. Esto es lo más esperado del programa del día de hoy. Esta es la parte donde el padrino y la dama de honor empezarán a revelar los secretos de los recién casados. Por favor, un aplauso para el abogado Gael. Disculpen. Quiero ir primero. Hola, Gael. Hola, hola. Dame ese, por favor. Hola a todos. Yo iré primero porque soy la amistad más cercana de la novia y el novio. Ahora levanten sus copas por los novios y por mi única y querida hermana Ella. Y por el amor de mi vida, Miguel. ¡Vamos! ¡Brindemos por ellos! ¡Salud! La pequeña Patricia lo hizo de nuevo. Entonces, para las dos personas que más amo, que celebran el día de hoy, ¿acaso no saben que lastiman a otras personas? Miguel. Miguel. Eres alguien injusto. Nunca me diste una oportunidad. Miguel. Denise, es suficiente. Bebiste demasiado. ¡Papá! Ven, vámonos. ¡Papá! ¡Espera! ¡Aún no termino! Es suficiente por... ¡Denis! 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 ¿Lo ven? ¡No, no termino! Vamos afuera. Ven. Vamos. Salgamos. Escúchenme. Escuchen todos. Lamento esto. Está ebria. No tiene conciencia de lo que dice. No sabe lo que está haciendo. ¿Ela? ¿Miguel? Lo siento mucho. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Basta! ¡No! Dije que me soltaran. ¡Suéltene! ¡Denis! Vamos a llevarte a casa ahora. Vas a disculparte por esto cuando estés sobria. Oye, no me disculparé por nada. Sé lo que hago. De hecho, no fue suficiente. ¡Me vengaré! Mami, por favor, ¿podrías dejarme pasar? Denise, ya basta, por favor. Tu papá tiene razón. Vamos a casa, cariño. Vamos a casa. ¿Ahora estás de su lado? Lo que hiciste no estuvo bien. Ya perdiste. Solo... Solo acepta la derrota. Con gracia. Y sigue con tu vida. Denise, simplemente... ¡No! Denise, vámonos. ¡Nunca! Denise, vámonos. Ella, ¿podemos hablar? Por favor. Hija, ¿por qué no intentas estar feliz por tu hermana? Si no es por tu hermana, al menos hazlo por ti. Solo acéptalo, Miguel no es hombre para ti. Vas a conocer a alguien más. Pues... Felicidades por tu boda. Y... Buena suerte. El matrimonio no es fácil. Yo lo sé. Gracias, mamá. ¡Ah! Me preocupaba que hiciera una escena así. Seguro planeó todo esto. Escucha. Miguel. Ninguno de los dos debería confiar en ella. No importa si Patricia les pide perdón. Y sus intenciones parecen sinceras. No deberían confiar en ella. Hijo. Ella nos separó a Jaime y a mí. Y sabes que hará lo mismo contigo, Yela. Si le das la oportunidad de hacerlo. Han pasado muchas cosas. Y sé que estás molesta conmigo. Bien. Ya tienes todo lo que querías. Ella, espero que me ayudes a mí y a tu hermana en convencer a tu papá para que vuelva y se quede con nosotras. Mamá, esa será su decisión. Sé que solo volverá cuando se dé cuenta de que las dos están conscientes de sus errores y ya han cambiado su forma de ser. Lo siento, Miguel. Tu papá y tu hermano no vinieron hoy. Y es el primer matrimonio en la familia y todos deberíamos de estar aquí. No sé si esto vuelva a pasar otra vez. Está bien. Entiendo que ellos no estén. Hay cosas que no puedo controlar. Al menos en nuestra boda no hubo ningún... ...contratiempo debido a nuestra familia. ¿Estás bien, Ella? Sí, estoy bien. Pensándolo bien es la primera vez que mi familia está reunida y no causa tantos problemas. Al menos en las últimas semanas. Pero también aunque ya acepté esta situación, hay veces que me siento muy triste porque en el pasado me imaginaba que el día de mi boda... ...estaría al lado de mi hermana y también al lado de mi mamá. Yo estoy aquí, hija. ¿Qué sucede? ¿Algún problema, Ella? Ni mi propia madre me había dicho nunca, hija. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptarme como... ...la esposa de Miguel. Sí. ¿Te parece bien que... ...desde ahora te pueda llamar, mamá? Claro que sí, hija. Lidia, llévala a su cuarto de inmediato. Bien. Te odio, mamá. No puedo creer que no me apoyaras. Porque actuaste como una perdedora resentida. No pareces mi hija. Te haces daño a ti misma sin ningún sentido. Y no estás usando tu cerebro. ¡Escúchenme, por favor! Más vale que se apresuren con un niño. Yo y ellos lo esperamos. No tan rápido. No creo que ellos quieran ser ya, abuelo. Es muy pronto para eso. ¿Cierto? Cierto. Es muy pronto. En nueve meses. ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! ¡Nueve meses tarda en hacerse! No se preocupen, sean pacientes. ¡Vá! ¡Señor! ¡Váyanse de aquí! ¡Serán abuelos muy pronto! ¡Y cuídense mucho! ¡Váyanse! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡No es grandioso! Bueno, bueno, tal vez uno. ¡Es suficiente! Denise, ¿realmente crees que estoy feliz por los dos? Claro que no. Solo dije eso para recuperar la confianza de Jaime. Pero justo en sus narices voy a destruir por completo la felicidad que les trajo este día. Mamá. No quieres que sean felices Miguel y Ela. Y no quiero que recuperen su antiguo amor, Tessa y Jaime. No puedo permitirlo. Recuperaré a Jaime a toda costa. Hola. Hola. ¿Recuerdas la primera vez que estuvimos aquí? Claro, ¿cómo podría olvidarlo? Fue el día en que decidiste pelear por nuestra relación, a pesar de la voluntad de tu familia. Y esa es una decisión que nunca cambiará sin importar lo que suceda. ¿Qué? ¿Somos los únicos aquí? Regalo de bodas de parte de un amigo. ¿No es maravilloso? Ajá. ¿Nos dejaron la casa para nosotros solos? Vamos. ¿Esposa? ¿Esposa? Sabía que harías eso. Vamos. ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¿Bien? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? Espera. Espera un momento. Estoy mareándome con tanto movimiento. Así. ¿Aquí? ¿Aquí? Esposa. ¿Sí, esposo? Esposo. ¿En serio? ¿Estás segura? ¿No te gusta? No puedo creerlo. Es nuestro final feliz. Te amo, mi hija. Por siempre. Siempre te amaré. ¿Por qué? Esposa. ¡E DOшие sue m Sameas! No puedo creerlo. Esposa. 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 ¡Suscríbete! Upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tamaw sa aking mundo, kabiliyak nitong puso ko. Wala, ni kahating mang sakit, na sa'yo'y may papanit. Nayot kaya may ikaw, ang lahat ng aking ganaw. Ang sanhi ay kang kung pa'y bukas mang tinatanaw. Dahil may islam ikaw. Ang sanhi ay kula. Ang magta kailanpamai. Ang sanhi ay, may ikaw. Ang sanhi ay. Ang sanhi ay demasiado takipa anand. Ang sanhi ay kwa yei. Ang sanhi ay yuu tem하면서 kin screaming. Ang sanhi ay kama. Ang sanhi ay k adjustable. Ang sanhi ay kwa. ¡Gracias! 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 ¿Crees que unas flores pueden arreglar todo lo que sucedió? Tessa, no hice nada malo. Tessa. No las traje para arreglar las cosas malas que crees que hice. Mi conciencia está limpia. Traje estas flores para probarte que mi amor por ti es honesto. No quiero lastimarte. Pero ya lo hiciste, Daniel. ¿Cuándo te olvidarás de la red? Nadie entrará en tu corazón mientras sigas enamorado de ella. Estoy aquí. Aquí, frente a tus ojos. No estás ciego. No estás inmóvil. Goza de la vida. Tú sabes que te amo aunque no te lo dijera. Si tan solo lo intentaras y finalmente fueras libre, podemos ser felices juntos. Puedes olvidarte de ella. No creo que pueda hacerlo. Lo siento. Ve a casa, Red. Red, casi lo olvido. Quiero agradecerte por no decirle a tu madre todo lo que pasó. No tienes que agradecerme. Aunque si en verdad fuera un buen hijo, le habría dicho. Además, fui a la boda y llevé un arma. Iba a dispararle a Miguel. Estaba tan desesperado de no poder tener a él a que estaba listo para dispararle a mi propio hermano. Al parecer, soy exactamente igual a ti. Un mentiroso. Un fraude. Y un homicida. Miguel. Estoy muy feliz. Espero que siempre pueda estar así. Y además, prometo que siempre estaré contigo. Shh. Ella. Estaremos juntos. Nunca estaremos separados. ¿Sí? Puedo asegurarlo. Te lo prometo. Yo también. Lo prometo. Me aseguraré de ser una buena esposa para ti. Gracias. Yo también. Es maravilloso. Me asegurou. Me aseguraré de ser una buena esposa para ti. Gracias. No, no, no. ¡Buenos días, esposo! ¡Comamos! Eres tan guapo. Hola, Miss Universo. ¡Buenos días, esposo! Ok. ¡Cuidado, Miguel! ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¡Miguel! ¡Me engañaste! Jaime, qué gusto que estés aquí. Disfrutemos el almuerzo. No, solo vine a ver a Denise. ¿Cómo sigue? Está... está bien. Bien, iré a verla. Espera, Jaime. Jaime. Jaime, te extraño. ¿Cuándo podrás perdonarme? ¿Podrás olvidar todos los errores que cometí? ¿Todas las cosas malas que provoqué? Compartimos muchas cosas buenas juntos. Eso también significa mucho. Patricia, cada vez que recuerdo todas las cosas buenas que hicimos y compartimos, a veces me pongo a pensar si fue todo auténtico. ¿Por qué, papá? ¿No cometiste errores? ¿Lograste que mamá se sintiera segura de tu amor por ella? Denise. Denise, yo solo vine a visitarte. Lamento que salgas afectada con el problema que tengo con tu mamá. Solo quería saber si estás bien. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres ser un buen padre ahora? Entonces, ¿por qué no vuelves? Solo vuelve con mami. ¿Lo ves? No puedes hacer nada por mí. Jaime. Hola. Comamos. Voy a cocinar para tu mamá y para ti. Rédeme esfuerzo. Tessa. Te preparé tu platillo favorito. Siéntate. ¿Qué significa? Una relación construida con engaños. ¿A qué te refieres? ¿Cómo podría llamarle a esto si empezamos porque tú y Patricia nos engañaron a mí y a Jaime? ¿Qué es lo que somos cuando tú y esa mujer se aprovecharon de mí? Tessa, ya te lo dije. Yo no te he mentido. Ya basta, Daniel. Déjate de tonterías. Soy mujer y puedo saber cuando mi marido me esconde algo. Tessa, es solo rencor. ¿Por qué no puedes creer nada de lo que te digo? ¿Por qué no me escuchas, Tessa? Solo inténtalo. Quiero terminar con esto, Daniel. Quiero anular nuestro matrimonio ahora. ¿De pronto quieres destruirlo todo? ¿Negarás todos los años que hemos pasado juntos? ¿Así de fácil? No es el caso, Daniel. No te abandoné cuando estuviste en la cárcel. No me di por vencida cuando perdiste a Melisa. Fuiste tú quien destruyó nuestra vida juntos. Tessa, por favor, no lo hagas. Te amo, Tessa. Ya fue suficiente. No estoy de acuerdo. No me rendiré tan fácilmente. No voy a aceptar la anulación del matrimonio. ¿Estás completamente segura de eso, Tessa? Tessa, me refiero a que dices que te engañó Daniel. Pero esta conspiración de Daniel y Patricia para separarlos a ti y a Jaime, ¿crees realmente que Daniel fue capaz de hacerlo? Ya no sé realmente de lo que es capaz Daniel. Ya no conozco a esa persona, Juliana. ¿Cómo puedo seguir casada con un hombre que apenas conozco y que me ha estado engañando? ¿Por qué tuviste relaciones con Daniel, Patricia? Dejaste que te descubrieran. Te dije que yo quería conocer a Daniel, pero dijiste que no. Al parecer, tú lo querías. Hipócrita desgraciada. Escucha, solo quiero dejar algo claro. ¿Has estado escuchando? Me violó a punta de pistola. Debes admitirlo, Patricia. Lo disfrutaste. No, no fue así. Pero me di cuenta de que me siento distinta con Daniel. Con Jaime, siento que debo demostrar que soy digna. Él espera a una Patricia diferente. Distinta a la que soy realmente. Pero con Daniel... Puedo ser yo misma. No sé qué es más difícil de perdonar. ¿Daniel destruyendo nuestra relación ahora? ¿O qué permitió que la vida destruyera lo que teníamos Jaime y yo? Nosotros nos amábamos tanto. Teníamos tantos planes y tantas aspiraciones. ¿Pero te arrepientes de haberte casado con él en vez de con Jaime? No me arrepiento de eso. Porque gracias a él tengo a Miguel y a Red. No me digas, Patricia, que prefieres estar con Daniel. Claro que no. Eso alejaría aún más a Jaime de mí. Cuéntame el plan. Si tengo que rogar por obtener el perdón de Jaime, lo haré. Haré lo que sea para volver con él. ¿Pero sabes en dónde está ahora? ¿Cómo sabes que no ha intentado acercarse a Tessa? ¿Eh? ¿Para que continúen con su historia de amor? Y por el otro lado, ¿cómo sabes que Tessa aún no se ha acercado a él? ¿Acaso tus hijos saben lo que quieres? ¿Crees que ellos aceptarán tu decisión? Especialmente Red. Red ya es un adulto. Estoy segura de que sabe lo que hizo mal Daniel. La protección y el apoyo de Red a Daniel tiene un límite. De todas las historias que llevamos, la de los secuestradores es la más difícil. La policía está en alerta. Es una de las bandas más agresivas al realizar sus operaciones. No escoge ni lugar ni hora específicos para atacar. ¿No deberíamos dejar a esa banda por ahora? Señor Ramírez, acabo de decir que son un problema para la policía. Eso nos da aún más razón para seguir a la banda de secuestradores. En fin, tengo que ir a edición. Mel, encárgate de esto. Luego me das las conclusiones. Sí, señora. Mario, están aquí. Copiado. He degustado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.